¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar del fútbol mexicano, el cual ha venido atravesando por cambios que afectan la forma en la que venía funcionando y la percepción de los aficionados. Según la información que han venido manejando diversos medios de comunicación, la Liga Mexicana sufriría cambios en los próximos seis años que tienen que ver con el mundial conjunto que celebraría en México, Canadá y Estados Unidos. Entendiendo que el fútbol es un negocio, las directivas, los presidentes y los dueños de los equipos quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, se atenta contra la esencia deportiva del juego, básicamente. Una de las propuestas es eliminar el descenso durante cuatro años y para 2026 fusionar la Liga Mexicana con la MLS, de manera que se tenga un torneo regionalizado en conjunto, quizás incluso también con Canadá, lo que implicaría jugar por grupos y por regiones. Ya el formato de Liga de Visita Recíproca terminaría por desaparecer. Lo complicado aquí es que se iría contra lo tradicional que se juega en las mejores ligas del mundo y aunque FIFA permite el cambio de formato, la verdad es que quizás el hecho de que se haga junto con Estados Unidos cambiaría la periodización como se conoce. Por ejemplo, en Europa se juega de agosto a mayo y en México también con dos torneos cortos que empiezan en el mes de julio y terminan en mayo, a veces en junio. Pero si se va a tener en conjunto con Estados Unidos, eso significa que el torneo se podría jugar entre marzo y octubre, como se juega la MLS. Por aquí digo que no todos los equipos de Estados Unidos tienen estadio y también porque los deportes como béisbol y fútbol americano son más populares. Otra cuestión es que se quiere aumentar a 20 equipos que no ascenderían, sino que sería venta de franquicias. Ya incluso canales de YouTube como Los Expulsados han hablado de la creación de un equipo inspirado por Los Cuervos de Nuevo Toledo, de una serie de Netflix que se llamaba Club de Cuervos, pero que estarían ubicados en Mazatlán. Un modo bizarro de hacer las cosas en el que primero se ofrece un producto en la pantalla de televisión y después se aprovecha la popularidad, sobre todo de la venta de camisetas que tuvo ese club que llegó a vender más equipaciones que la de equipos verdaderos para que la gente que haya seguido de la serie o incluso los que no, como es mi caso, les llame la atención un equipo que nació primero ficticio. Para mí todos estos cambios no hacen más que refrendar el hecho de que el fútbol mexicano es de muy baja calidad y aunque organizativamente y económicamente pueda ser redituable, la verdad es que el nivel que muchos queremos ver reflejado tanto en torneos internacionales como con la selección mexicana simplemente no alcanza para eso porque se juega con el formato, con el reglamento, se pasa por el arco del triunfo y la regulación. Simplemente se busca que el negocio subsista y esto es muy lamentable. Muchos preferiríamos que incluso desapareciera de la Liga y se jugara por puntos, pero soy consciente de que eso no va a suceder. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.